¡Safoacito! ¡Safoacito! ¡Selina! Salay-Selina, en Luján 2017 La Fraternidad Salay de Salina, un año más, estuvo presente en la entrada folclórica en la Basílica de Luján 2017, en honor a la Virgen de Copacabana. La gente no paró de aplaudir a los bailarines que hicieron el deleite con la danza del zapateo a lo largo del recorrido. Destreza, simpatía y amor a nuestra danza se pudo observar desde lejos, a los pies de la mamita de Copacabana, con su atuendo brillante e inconfundible. ¡Vamos a la danza salida! ¡Los pioneros en todo el aire! ¡Dejando a 25 años! Ante cintas de personas, los integrantes no se perdieron la oportunidad de bailar con la Cholita Kirquiña, corresponsal oficial del primer canal boliviano en Argentina, Bolivia Al Aire TV. ¡Hacia el estilo del Salay continuamos nosotros, compadres y comadres! ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a los bolivianos? Bueno, que estén felices, que sigan disfrutando de esta danza que es muy linda, muy hermosa. Y bueno, sigamos adelante y que estemos todos sanos, obviamente. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Feliz de bailar aquí en la entrada de Luján! ¡Feliz, feliz, muy feliz, como todos los años con mi fraternidad Salay y Celina, representando a todos los Salay presentes, ¿no? Todo lo que hay. Y por suerte este año levantó un montón lo que es Salay. Y nada, contento, contento. ¡Acompanas y comadres! Compadres y comadres a full disfrutando nosotros todo lo que es la entrada de Luján, bailando acá con un alegre de la fraternidad de Salay y Celina. Bueno, bueno, Bolivia y la iglesia muchas gracias por estar siempre con nosotros. La verdad que disfrutando de este hermoso día, esta hermosa entrada de Luján, otro año más Salay y Celina presentes, con mucha devoción, con muchas ganas. Y bueno, decirles que seguimos festejando los 25 años de Salay y Celina, con toda esta hermosa gente de mi fraternidad. ¡Que siga la fiesta! Con fe y devoción, una vez más, Salay y Celina se hizo sentir en Luján con la alegría de disfrutar la danza del zapateo. Cobertura especial de Bolivia Al Aire TV ¡Adiós! 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 ¡Adiós!